ok 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 ya llegó la raza no acabáis y se ven su once mi aniversario estamos en el martel largo dice viene representando la estación más buscada y difamada la sede del éxito la reyes del maldito impenio dice muy especial para el Big Monk son Rony Castillo para príncipes Nippy Smokey para Marquitos Blaine Yarinsa Sombra Buñeca Perea para Juanito Cruzito JG Dreamer Sonrisa Cerco para Sombra USH Chapulina 3 Productions para Silvia Alkin Slim y los que faltaron hoy dice el caballo ya llegó ay mamayita ya llegaron los matosos bienvenidos hoy ya llegaron mis tejados los indestructibles los indestructibles desde Baltimore para mi chamaco Juve para Emilio Bremo esta noche y bueno están listos para empezar con la música ya vamos a empezar con la música sabrosa y como siempre ya saben el sonido como la tienen que portarse chingón porque la música si son para bailar cabrones así es que esta noche quiero que por favor por el amor de Dios le pido virgencita le pido a mi Dios que por favor les de les de tranquilidad les de por favor paciencia y les de amor a esos chamacos que por favor se porten chingón verdad de Dios si no me voy a sacar el pinche cinturón verdad de Dios así es que que venga la música con esta canción vamos a empezar porque esa es la cumbia para los pesejanos esta noche venga y dice así venga échale con huevos unas sesayotas unas sesayotas esa noche suaves es el estilo y el para que le bailes hoy y todos 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 a bailar la gente es el éxito te gustan la gente es el éxito solta tontra judy castillo príncipe nenas artis muñanca marea magitos blade carita saiboy gloria zumbar son panitos emilio emilio bravo Es estrella de el camino Es estrella del ordenador Es estrella del League Es estrella del encampado Para de bailar ¿Qué es Karl Lozart? ¿Qué sabor? ¡Ay, nada más porque lo bailes hoy! Ya llegó el más Bravo Emilio Bravo y en las estrellas del éxito no somos los únicos tampoco en los primeros somos la s influencia apoyando a los milerios Inestructible Juan Inestructible Juve Río автомобil está en Palacio y por la sombra Johnny Hiringo la sombra USA mis hijacos indestructibles y veneros hoy iony toi Tóquenle, 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 tóquenle Tóquenle, tóquenle Tóquenle, 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 tóquenle D fine... Y seguimos con Melvin Sevilla ¡Somos hijos de Dios! Vengan para Spike, cachorro, pala Don Cifrante, no hay, pala Con mi chamaco, cachorro Todo chiquito soy, pala Somos tus dejados Somos hijas de Dios Hay ganas del diablo Somos hijos locos Vení por ir besándonos Yomarichi, Seba, Bus, Miri, Lobo, Chacal Yomarichi, Pulisio, 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 Pulisio Más cabrones, que bonitos Aquí andamos, aquí nos tapamos Nueva Era, ya nos representamos Y famoso Morales Alvin, Kevin, El, Denny, Smiley, Centavito Para Marenita, Lady Sonic, Itzel, Taparrita, Johnny, Scafi, David Vázquez Para Panda, Chivo Junior, Espinaca Avanza, avanza, avanza Con mucho sabor para Iván y Yaritza Bruno Vámonos Dice Hoy, en tu 11 aniversario Pedimos de presentar A los más buscados Más difamados Desde el éxito Sondra Yudi Castillo Príncipe Lips Boqui Marquitos Play Sondra Juanito Puñenca Pelea Padre Cino Dreamer JG Sonris Acerco Tommy Besey Chapulín Adres Producción Silver King Slim Como 50 cabrones Emilio Bravo El más bravo Suave Pura V.I.T Pura V.I.T Pura V.I.T Johnny Boy Sonido Rayo Nacer Tony La Maravilla Pachalupita La Malita Vivi Checo Antetoyme Lili Todos se van a dar Hoy Pura V.I.T Pura V.I.T Ya llegó mi chamón Con el Spy Y Maiko Ayer Hoy Y siempre Siempre que un mal en Asia Pura V.I.T Pura V.I.T Porque muchos nos quieren imitar Amandos van a igualar Comandas de venimos a poñar Niños locos Famosos Llama Broca en raza loca Men Comandazo para ellos Pura V.I.T 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 En su aniversario Vea 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 Ya llegó mi llegado El famoso Lippi Hoy Siempre que un mal en Asia No queremos el trono Y la corona Queremos con su chingón Para la señora Mastrona Es el éxito Honra Es el éxito Príncipe Demso Ley Juanito V.I.T Pura V.I.T Superior Sombra U.S.S Yudis Casillo Percho Andrés Producción Dolores Cifrano Hoy Le falta en el mechamo Que les lipi Venga Lippi 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 El saludo Ya llegaron Con mucho sabor Para Ibar Y Yarit Sabruno Todo un esotérico Con la mano Chingona Gracias Que por las tardes Se manda el cielo Para el señor Pedro de Gande Ayer Ayer Hoy Diciembre Siempre Compañero Quien va a descanse San Pedro De Gande Apoyamos la máquina No te ponemos a fallar Aunque quieras Lunga Ya la van a persinar Mañana Diciembre Puro pinche Compañero Para el sol 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 Ha llegado Mi chamaca Cindy Para el Diana Y Diana Compañero Para el Azcóbalo Esta es otra más De Marquitos Duro Somos y se veremos Las estrellas De raza loca Por siempre Y faremos Baico Lanzo Solitario El Nacho Siempre Crazy Anda Sandra Ribi Cuadrado Con mi raza loca Lai Con Líder Se va En condado En condado Pues Chester Mario Hemos llegado El famoso Spy Vicky Michael Y Aiker Ayer Hoy Y siempre Siempre Compañero Caca Compañero Dizel Gabacho Dizel Gabacho La Cámara Chambira Ay Para los desejados Como chingano Once aniversario Muchísimas felicidades A las Estrellas Del éxito Ahí están Mis chamacos Hoy Gracias Por invitarnos Para ser parte De esta historia Llegó Mis chamacos El Slim Como chingano Para el Slim Para el Slim Para mis chamacos Sombra UD6 Ahí están Para Emilio Bravo Para Juanito JG Claro que sí La Muñeca Perea Sonra Beauty Castillo